No venimos a pagar pensiones, ni venimos a formar parte de la economía sumergida. No venimos a aceptar las condiciones de explotación laboral a las que somos sometidas la gran mayoría de las comunidades migrantes que nos encontramos en este país. Venimos a poner en jaque la desigualdad que está por siglos de colonialismo y neocolonialismo. Nuestras migraciones son actos de resistencia política frente a su capitalismo racial. No permitiremos que las generaciones de niños y niñas de familias migrantes sufran las mismas condiciones económicas y sociales por las que muchas hemos pasado. Hoy más que nunca, la solidaridad entre la clase obrera migrante es una cuestión urgente. Nos quieren separada, nos quieren intimidada, quieren introducir entre nuestras comunidades la sospecha porque saben que su mundo se sostiene a través de la explotación de nuestra fuerza de trabajo. Nuestra organización y diálogo intracomunitario las causan miedo porque no solo es una cuestión de clase, es una cuestión racial y de género, es una cuestión de sus políticas migratorias que solo nos ven como mano de obra barata y personas a criminalizar, perseguir, encarcelar y expulsar cuando no les somos necesarias. El año pasado veíamos como nuestras hermanas se organizaban para denunciar la explotación laboral, el machismo y el racismo que sufrían en los campos de Andalucía. Hoy vemos como otro grupo de hermanos se organizan bajo el nombre Colectivo de Trabajadores Africanos en Lepe para denunciar la carencia de alojamientos dignos, la explotación laboral a la que son sometidas y el bloque en el que se encuentra la oficina de extranjería que le pide tramitar sus expedientes de araigo y sus permisos de trabajo. Desde la Asamblea Antiracista de Madrid queremos enviar un mensaje de apoyo a la lucha de los hermanos y hermanas jornaleras migrantes del campo andaluz, en especial el colectivo de trabajadores africanos. Quieren, han impulsado una concentración para el día 15 de noviembre en Lepe. Hemos podido ampliar este apoyo invitando a uno de sus representantes a la tercera manifestación antiracista que llevaremos a cabo en Madrid. ¡No queremosains, abuelos! ¡Felukos urlos a todos! ¡Vamos allá! ¡No queremosains, abuelos! ¡Felukos urlos! ¡Felukos urlos a todos!